Aquí tenemos el esperado alerón frontal GP. Este tipo de alerones son una innovación en el mundo de la aerodinámica de competición que como bien sabéis está en constante evolución. Nuestra voluntad es llevar estos alerones a la moto de tu día a día. Para eso hemos diseñado un sistema de sujeción para que los puedas montar en tu moto sin tener que hacer agujeros en el carenado ni tener que instalar soportes que sean muy molestos o pesados. Para esto hemos diseñado estas piezas que también veremos en los alerones race que son un ingenioso sistema de enganche en el que no necesitaremos tornillos ni hacer agujeros en la moto. Estos alerones son la herencia de los alerones de MotoGP, de allí su nombre y su objetivo principal es usar las ventajas aerodinámicas que nos aportan para conseguir una conducción más segura y optimizada. Los principales efectos de estos alerones son el anti-wheelie y el anti-shimmy. Con el anti-wheelie lo que vamos a conseguir es pegar el tren delantero de la moto al suelo para que no se nos levante la rueda y el anti-shimmy que nos va a quitar esas molestas vibraciones cuando vamos recto a altas velocidades y nos va a aportar a promo y estabilidad en frenadas bruscas. Todo esto se va a traducir en una conducción mucho más segura para conducir este tipo de máquinas. Estos alerones están fabricados en nuestra planta de granullés. La pieza frontal es de ABS de color negro mate mientras que los winglets son de metacrilato y los podemos encontrar de color transparente, negro, azul o rojo.